...musical con... ...notas para ti. ...musical con... 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 ...y por favor, deje dos litros de leche clase A mañana. ...musical con... 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 ...musical... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jeepers, creepers Where'd you get those eyes? Where'd you get those eyes? Make love with a guitar If you should meet a sweet senorita Romance with a guitar Farewell to thee Farewell to thee Farewell 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 To thee Farewell to thee Ay, lo, 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 lo he matado Yo, 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 yo no quería hacerlo Pero, 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 eh Fue preciso, me estaba bobo, bobo Viendo, lo, 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 lo Defiende Farewell 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 Farewell